Muy buenas a tetes, ¿qué tal cómo estamos? Bueno, feliz año que todavía no os habíamos visto por aquí. ¿Qué tal vuestras navidades? Espero que bien. Yo la verdad que tuve un COVID de regalito navideño, maravilloso oritrón. La del bicho de Luján, y el bicho ha mutado, ahora tenemos la oritrón. Pero bueno, no os preocupéis, la verdad que fue bastante suave, fueron un par de días estando un poco cochilla y ya está, ahora tengo anticuerpos para parar un tren. Bueno, empezamos el año con un vídeo incómodo, polémico diría yo. He de reconocer que estoy realizando dos investigaciones paralelas, y os contaré un poco de qué van al final del vídeo, pero la actualidad se impuso por la polémica que ha habido estos días con el tema de las declaraciones del ministro de Consumo Español, Alberto Garzón, sobre las macrogranjas, sobre la reducción del consumo de carne, y me he sentido obligada a hacer un vídeo poniendo un poco de luz en todo este asunto. Pero antes de empezar quería comentaros que he puesto un 10% de descuento en toda mi tienda para que empecemos el año con un poco de alegría, ciencia y rock and roll. Así que os dejo por aquí los diseños que hay ahora mismo. Ya sabéis que este último, que ahora se acerca el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, entonces yo creo que esta camiseta y este diseño vienen maravilloso, que es el 11 de febrero. Así que ya sabéis, os dejo el link en la descripción. Podéis echarle un ojo a toda mi tienda y ver qué os gusta. Y espero vuestras fotillos viéndoos cómo os queda de bien. Bueno, entonces, ¿qué ha pasado y por qué ahora este vídeo? Los que vivís en España sabréis que hace unos días hubo una polémica enorme y desproporcionada por unas declaraciones que hizo Alberto Garzón, el ministro de Consumo Español, a un periódico extranjero de Guardian. Una revista cárnica española se hizo de cosas declaraciones diciendo que Garzón había criticado la calidad de la carne española y todos los medios empezaron a hacerse eco de esa interpretación de la entrevista que había hecho Garzón. No voy a centrar muchísimo en esto ni darle muchísimo bombo porque el tema que nos atañe es otro, pero realmente las declaraciones del ministro fueron que había una parte del sector ganadero español, ganadería extensiva, estaba por muchas localidades españolas que era la carne de buena calidad y que luego había un problema con las macrogranjas en toda Europa, incluido España, que metían 10.000 cabezas de ganado y se producía carne de menor calidad. Vimos también a partidos políticos haciendo el ridículo como el PP. Creo que esto es objetivo porque básicamente pidieron la dimisión de Garzón por decir que había macrogranjas en España cuando ellos mismos iban criticando el tema de las macrogranjas desde hace mucho tiempo. Bueno, pero no es sorpresa a nadie, creo que la política por todos los lados es un circo mediático, es manípea, es de bajo nivel intelectual y de debate, por lo tanto tampoco nos debería sorprender que este tema se hubiera desarrollado de esta manera. Así que aprovechando este circo mediático y político creo que es un buen momento para hablar de todo este tema de macrogranjas, ganadería intensiva, cómo el consumo de carne actual, el ritmo que llevamos está matando al planeta, está matando nuestra salud y por supuesto les está matando a ellos. Si sois personas sensibles como yo, no os preocupéis porque no voy a poner imágenes muy duras de cómo es la vida en las granjas, vamos a hablar, tema medioambiental, tema científico, tema de salud, un poco de todo para que tengamos una idea general y luego ya con nuestro pensamiento crítico hagamos lo que consideremos. Así que vamos allá. Bueno, para empezar vamos a aclarar un elemento un poco confuso y es ¿qué son las macrogranjas? No hay una definición oficial en la ley, pero sí que podríamos decir que las macrogranjas son instalaciones de ganadería intensiva con gran cantidad de cabezas de ganado en muy poco espacio, que se alimentan de piensos de baja calidad, normalmente que proceden de Latinoamérica, que son más baratos y cuyos animales no tienen acceso al exterior en ningún momento de su vida. Digamos que son instalaciones de ganadería intensiva, pero al extremo. Por otro lado, ¿no? Tenemos la contrapartida de la ganadería extensiva, que son animales que se alimentan de piensos más naturales, tienen acceso al exterior, acceso a pastos para alimentarse también y en general tienen unas condiciones de vida muchísimo mejores. Digamos que una macrogranja es una instalación de ganadería intensiva pero llevada a su máxima expresión. Por cierto, así como anécdota divertida, el presidente del PP en España, del Partido Popular, para pedir la dimisión de Garzón por criticar las macrogranjas. ¿Dónde fue? ¿A una macrogranja? ¿Qué va? ¿Cómo va a ir una macrogranja? ¿Si sabe lo que hay ahí dentro? Fue a una granja de ganadería extensiva, con las vacas pastando el exterior. Yo creo que un poco le dio ahí la razón a Garzón, pero bueno, yo no me voy a meter más en política porque esto es un fregado. Bueno, más allá de circos mediáticos y políticos, vamos a ver qué efectos tiene la ganadería intensiva o las macrogranjas, ya no solo a nivel ambiental, que luego lo comentaremos, sino in situ, en los lugares donde se ponen estos macrocomplejos de animales y qué efectos negativos sufren. El primero más claro es la degradación ambiental. El problema principal aquí lo vemos con la generación de purines, que son excrementos mezclados con agua. Estos excrementos que están cargados de nitratos van a parar unas balsas que cuando se vacían, contaminan y dejan sin agua a la agricultura exterior. El problema, por ejemplo, en Cataluña, que es enorme, se calcula que 7 de cada 10 acuíferos están contaminados con purines de animales. Además, la coexistencia entre las macrogranjas y la ganadería extensiva es imposible. Lo dicen pequeños ganaderos que dicen que está tan contaminada toda la tierra y toda el agua de purines que es imposible tener ganaderías extensivas al lado de macrogranjas. Dos problemas de salud pública. Y es que, como hemos visto, aparte del CO2 que se emite al ambiente, que ahora lo hablaremos, tanto los purines como los nitratos como los tóxicos pueden afectar también a la salud, aparte de que el olor y el hedor es insoportable para las personas que están alrededor de zonas que son macrogranjas o ganadería intensiva. Y esto nos lleva al tercer problema, y es la despoblación. Se han hecho varios reportajes, uno que me parece muy interesante, en un municipio de Murcia donde hay muchas macrogranjas, en las que el reportero fue y los olores en las casas eran insoportables. Había moscas por todos los lados y había estanques con purines al lado de colegios públicos. Hay otros ejemplos como un municipio muy pequeño de Cuenca, que se instaló una macrogranja que albergaba 100.000 cabezas de ganado al año y en unos años la población ha descendido casi un 40%. Y es que mientras el número de macroinstalaciones ha crecido un 30% en los últimos años, el de la ganadería extensiva o pequeños ganaderos ha caído un 30% también. Lo que pasa, estas grandes macroempresas con miles de cabezas de ganado lo que hacen es comerse a los pequeños ganaderos. Y por último, pero no menos importante, el maltrato animal. Es evidente, ¿no? Estas macrogranjas, el espacio que tienen los animales es limitadísimo, no ven en toda su vida la luz del sol y muchas veces el proceso de engordes tan rápido, en semanas de haber nacido, los animales ya son sacrificados. Es curioso que haya un gran porcentaje de la población, por ejemplo, en contra de la tauromaquia porque consideramos que es un espectáculo de tortura pública, que por cierto, he subido en mi canal secundario un debate que tuve el otro día en televisión con un abogado taurino en el que hablamos de cosas muy interesantes y dejo a vuestra opinión las conclusiones que saquéis de él. Lo que quiero decir es que es curioso que veamos tan claro el maltrato animal en la plaza de toros, pero tener miles y miles de cerdos hacinados en menos de un metro cuadrado, sin acceso al exterior y sin unas condiciones de vida mínima, eso no es maltrato animal. Bueno, hemos hablado del impacto directo, ¿no?, en la sociedad y en la contaminación de las aguas y por lo tanto de la despoblación que causan las macrogranjas y la ganadería intensiva, pero en general el consumo de carne acelerado y el ritmo que tenemos en el planeta, ¿qué está causando? Os voy a ir soltando datos para que os hagáis una imagen global. Uno, se calcula que entre el 15% y el 20% de los gases de efecto hibernadero vienen de la industria cárnica. Ya sabemos que es el principal emisor de los gases metano. En cuanto a los distintos alimentos, para que podamos ver el cambio en nuestra dieta, ¿qué repercusión podría tener a nivel global y de CO2? Hay unas gráficas maravillosas que te muestran por mil calorías la cantidad de CO2 que se emite a la atmósfera de un producto. Tenemos, por ejemplo, el tomate, que emite un kilo de CO2 por mil calorías de producto. Si nos vamos a la carne de cerdo y de pollo, aproximadamente 5 kilos de CO2 por mil calorías de producto. Pero es que si nos vamos a la carne de ternera, 36 kilos de CO2 por mil calorías de producto. También se necesitan 9.500 litros de agua para producir medio kilo de carne de ternera. Un ejemplo de Estados Unidos, el 5% del agua que se consume es en los hogares, mientras el 55% la consume la industria cárnica. Otro dato, a mi parecer durísimo, 70.000 millones de animales de granja se crían anualmente en todo el mundo. Eso quiere decir que más de 6 millones de animales se asesinan cada hora para nuestro consumo. Y si los datos del medio ambiente no fueran suficientes, también tenemos para la salud. Y es que supongo que todos conoceremos el famosísimo informe de la OMS de 2015, que determinó como carcinógeno la carne roja y, por supuesto, las carnes procesadas. Pero vamos, esto no es algo nuevo, ¿eh? La Escuela de Salud Pública de Harvard ya en 1990 emitió un informe que relacionaba el consumo de carne con el cáncer. 25 años después, los estudios lo corroboran. Por ejemplo, hay un estudio de 2020 a 7.000 individuos que hizo The Lancet, cuyos participantes cambiaron su dieta durante un tiempo para ver resultados. Las conclusiones después de unos meses eran claras. Sustituyendo todos los productos cárnicos por proteínas basadas en plantas, redujeron un 50% sus emisiones de CO2, aumentaron un 8% en un par de meses su índice de salud relacionado con la alimentación y redujeron un 10% el coste de su cesta de la compra. Todo ventajas. Pero es que tampoco tenemos que irnos a lo drástico de dejar la carne de 100 a 0. La OMS y las instituciones de salud recomiendan entre 250 gramos y 500 gramos semanales de consumo de carne. Y, por ejemplo, el consumo medio en España o en muchos países de Latinoamérica supera el kilo. Por lo tanto, ya no es dejar la carne, sino también replantearnos qué cantidad semanal estamos consumiendo y si es beneficiosa o no para nuestra salud. Y, bueno, el último motivo, pero tampoco menos importante, no es por ellos. Si me preguntaran por qué dejé de comer carne, mi parte racional te daría todas las explicaciones que te he dado, pero mi parte emocional te daría la otra, ¿no? Y es que yo, considerándome amante de los animales, no podía concebir, pudiendo tener una dieta basada en plantas completamente funcional y equilibrada, si se hace bien, no quería participar de los abusos de la industria cárnica intensiva, como es lo que hemos visto. Y ya solo con las esperanzas de vida, mirad este gráfico, los animales de granja no viven ni un 1% de la vida que deberían llevar. Algunos son sacrificados a la semana, a las dos semanas, a las tres semanas o a los pocos meses. Realmente son bebés cuando nos comemos todos los productos. Vale, hemos delimitado el problema, o al menos hemos señalado algunas cuestiones, pero ¿y las soluciones? ¿Podemos hacer algo para cambiar esto? Yo veo dos cosas importantes que hay que hacer y una pasa por la otra. La primera es limitar el número de animales que hay por granjas y hacer de la ganadería algo sostenible. Ya la FAO emitió un informe de que si se ejercían las prácticas sostenibles de una parte de la ganadería, se reducirían las emisiones de carbono en muchísima cantidad. Ahí os dejo el gráfico en la pantalla. Por supuesto, debería haber una etiqueta para la carne, ya no solo ecológica, que sí que tiene unos estándares claros, sino también a toda la carne de ganadería extensiva, que quizás sea más amplia y toda la carne que sea de producto sostenible y que tenga en cuenta estándares de bienestar animal, se puede haber etiquetado. Pero claro, todo esto de lo que hablamos de reducir el ganado y hacer ganadería extensiva, pasa por que tengamos un pensamiento global de reducir el consumo de carne. Los motivos están expuestos, esto no es un señalamiento individual para nada. Cada uno toma las decisiones individuales. Esto pasa más bien por una conciencia colectiva, ¿no? De que consideramos o que creemos que podemos hacer para aportar. Es evidente que un paso individual de ya no solo dejarlo, sino reducir a lo mejor, ¿no? Cuántas veces consumís a la semana carne casi por inercia, ¿no? A lo mejor un poco de reducción ayuda a que sea sostenible, porque tal cual está hoy en día no es sostenible. Bueno, muchísimas gracias los que habéis llegado hasta aquí. Sé que no es un vídeo fácil y divertido y es realmente muy duro, ¿no? De estudiar, pero bueno. Vení que hablar a veces de cosas más serias que nos afectan directamente. Puede que vaya a estar una semana o dos sin hacer vídeo, porque estoy detrás de investigaciones que necesito tiempo, espacio y dialogar con mucha gente para estudiarlas. Una de ellas, ya lo propuse en Twitter y parece que tuvo mucho éxito. Y es hablar de los NFTs. ¿Son una estafa piramidal o son la nueva revolución? Me gustaría que me lo dejárais en comentarios qué opináis. También qué opináis sobre el vídeo de hoy. Si coméis carne, no coméis, ¿cuál pensáis que es vuestro papel en todo esto? Yo os leo en comentarios y, por supuesto, si os gusta el vídeo y si queréis que hable de los NFTs, también quiero ver ese interés dando like y suscribiéndoos. Muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos pronto.